Cosas en las que GTA IV supera a GTA V parte 12 Hoy los paramédicos, los cuales dieron un gran bajón en GTA V, que de hecho son una función totalmente inútil. Ya que únicamente se limitarán a examinar el cuerpo, siempre está muerto, nunca tiene solución, anotan la hora de la muerte en su libretita, se van y el cuerpo pues para los pájaros. En GTA IV los paramédicos son mucho menos inútiles y siempre que sea posible, reanimarán a la persona de forma bastante realista y bien actuada. Y si despierta, el NPC no seguirá tranquilamente como pasaba en GTA San Andreas. Montará en la ambulancia muy reventado y se irá con ellos para terminar el trabajo en el hospital. Y no solo los NPCs pueden disfrutar del sistema sanitario de Liberty City. Si nosotros vamos mal de vida, podremos llamar a una ambulancia desde cualquier parte y cuando venga, un médico nos curará dejándonos como nuevos para seguir con la aventura. Recuerda seguirme para más contenido.